Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal y tenemos un reaccionando, en este caso, de J.K.R.E.N.S.A.L.2 Un crack, un fiera, un figura, un titán, un rey de reyes y un crack, también lo he dicho. Así que vamos a ir a reaccionar su videito porque dice, ¿creeis si? Bueno, un loco trick, es que no voy a comer las traducciones, tío, para traducirlas en español, loco. Porque muchas veces no tiene ningún sentido. ¡Al lío! ¡Claro que sí! Perdón, no digo nada, pero tenéis abajo en la descripción mi tienda de merchandising. Vale, ahí para reyes va a venir, muy bonito. Eh, bonito, ¿cómo se ha subido? A ver, a ver, no me he enterado, estaba aquí hablando de mi puta vida. ¿Cómo se ha subido? A ver, a ver. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Es un poco! ¡Es un poco ahí la... ¡Hm! ¡Buah, pero esto es bueno, eh! No es mal coña, pero esto es un muy buen truquito, eh. ¡Tarararararú! Bueno, es bastante bueno, eh. Muy bueno, de hecho. Sí, como te caigas al pazo, amigo. Como te caigas hasta que lo cuentas, eh. Es bastante, bastante bueno, eh. Me gusta, me gusta. ¡Like it! Bonito, me gusta. ¡Like it! Eh, ¿lo tiene a la izquierda? Ah, no, que están todos en el mismo sitio. ¡Ah! ¡Ataque! ¡Carguen, muchachos! ¡Carguen! Mira, está bien, porque es una ronda donde es lo mejor de R6 sin lo peor de R6. Lo mejor de R6 son los disparos y todas esas vainas. Y lo peor de R6 es la espera, pues no hay espera. Así que venga, todo disparo. ¡Pim, pam, pum! Rondas de X segunditos. Bonito. Toma, venga, la cabeza de nuevo. ¡Carguen! 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 La... 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 la clas... ¡Ay va! ¡Qué pedazo! ¡A la clas ha tirado la granada, vale! ¡Se pensaba que era la Claymore! ¡Ha ido para allá y... ¡Wow! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! Que buena El guantapeita aquí al C4 Hola buenas tardes Soy el de Amazon Trabajamos también en festivo Que grande es Juan Méndez Madre mía la ha liado Madre mía Madre mía que se me ha liado Me se ha liado primo Me se ha liado Madre mía el timing de la finca Que buena Venga chaval Para tu casa Se ve un poco mal Pero no es por mi Ya está gente El joven la ha liado Le da sin querer Ay Ha salido volando el C4 Lo ha atusido Mira Wow Que fuerte Hola amigo No escuchas esto como mucho más alto Y no he hecho ahorita mente nada Wow No es para nada ¿Sabes? Toma Puñetazo a las costillas Toma En la espalda Los riñones ¿En serio? Está guay y tal Pero bueno No es un productivo La verdad Hola Buenas tardes Muy buenas Amigo O sea que Fíjate por tu patria Mira Buscando en el hostage Ay Que lo ha visto Lo ha visto ahí abajo Ay Pensaba que lo había visto ahí abajo Pero no era un muerto No sé que era eso Está herido Pero voy a poner la batería Nada me parará Ante mi camino Hasta el banditriquero profesional Y eterno Ah Está bubeado Que te caga ¿no? El arma Un poquito Me han dicho que está un poco bubeado ¿No? A ver Está guay Porque es un HUD O sea un HUD Súper limpio Este no tanto la verdad No sé Un cagao Ah es que lleva el difusión encima Tú Está tú que se lo quitas ¿Sabes? Grande el amigo Disparando ahí De frente al escudo ¿Sabes? En plan Ole Y se va de la partida Maravilloso Eso es bonito Bonito Tanto haya golpado Ahí como Oh Qué raro Psycho saliendo en un video De Jensen 2 Ahí va Qué tóxico El Psycho ¿Eh? ¿Este es vuestro ídolo? ¡Ay! ¡Ay! Qué mal Acá ha fallado Intento otra vez amigo A ver Segunda Nada Que no quiere No 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 quiere Ahí menos Es así Pero a derecha no Es de izquierda En la pared Bonito Está afuera ¿no? Wow Qué bonito Qué bien Oye Bastante bien ¿Eh? Hola Buenas tardes No entiendo No entiendo que ha hecho ese recluta Es como que Lo ha hecho queriendo ¿verdad? Y se matan Se muere el solo Míralo Se muere No entiendo Una ronda muy troll ¿Eh? A ver Si es cierto que están Tres para cinco Era una ronda un poco troll Curiosa Lo ha hecho ¿Qué pasa si? Ah ¿Qué pasa si? No entiendo ¿Qué pasa si? Seguramente es el típico muchacho que ha dicho Lo típico muchacho que ha dicho ¡Qué falso! Si le he pegado por lo menos 4 headshots Y es en plan, chicos, no le ha dado ni uno Le ha dado el último y de milagro, tú Porque se ha quedado tu quieto en plan de, tío Dame, dame que me... Dando un poco de lástima, ¿sabes? Trapper Frost Ah, pues no hay Ah, que había uno fuera y se la ha cargado Y pensaba que era enemigo O sea, aliado suyo el que estaba afuera ¡Mua! Bonito Pómale Siguiente ¡Oh! Pa' ti, papá ¡Qué bien! Buena Muy buena Eso que ha hecho el Akali, ¿eh? Porque sabe que no podía plantar ¡Qué bueno, papá! ¡Oh, claro! El counter de Jink Es el guarden Eh, para que lo que digáis Aquí este no vale ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Qué bien ha hecho! ¡Vaya muy chata la ha pegado al otro, tío! Toma, tonto Para que vuelva Venga Para que deje tu martillito Titán Dos Bueno, está mal, ¿no? ¡Qué bien! ¡Ah! Se lo he hecho ¡Uy, mira! Este pequeño pixelito ahí arriba No lo he visto yo Nunca me he dado cuenta, ¿eh? Ese pequeño pixelito ahí Ese es muy tocho, ¿eh? Vale, me espero Bueno, nunca lo he hecho yo ¡Oh! ¡Oh, wow! ¿Qué? ¡Puede! Que raro, ¿verdad, gente? Los han matado Pero, claro Algo los ha matado Fuera de tiempo Aunque no debería ser así ¡Ay! Ha pasado como un caja terrorista Tú, un caja terrorista Aunque se acabe el tiempo Puedes seguir matando Y te aparecen las fiestas Mira, hacen el delfinito ¡Corre, plátano! ¡Corre! ¡Corre! ¡Wow! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ahí! Todos con unos pacos ahí De frente ahí ¡Olé! Me encanta que lo tiran Los humos en el mismo sitio, ¿sabes? ¿Para qué? Para nada ¡Qué buena! Mira que se ha dicho, ¿eh? Bastante bien Bastante curioso Elegante Bonito ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, eh! Muy bien, ¿eh? Los colchuitos El Richie Está matando al Richie Ah, por el amigo, ¿verdad? Míralo ¡Wow! Lo peor que se pensará Que ha matado al delante Y no Ah, que se ha quedado al otro volando ¡Madre mía! ¡Da synchronización, bro! Vale, ¿cómo la gente dronea? Bueno, ¿cómo llegar al tejado? En la fase de preparación ¿Cómo ir al roof? ¿Al tejado? En la fase de preparación Los telares Las telas, lila Itachi ¿Pero esto es actual? Ya que el tema de De los telares Estos cada temporada Hace una cosa diferente Hay veces que sí Que tienen físicas Otras que no Otras que sí ¿Sabes? Fue bastante bien La verdad Muy curioso Interesante Ahí va En toda la boca La ha pegado Mi gente Un placer Un buen like Si queréis Se agradece Y si no Pues invito Pero no se agradece Así que nos vemos En el siguiente video Adiós Y abajo ya sabéis El link De mi ropita Ole ole los caracoles Adiós ¡Suscríbete!